¿Quieres poner en modo oscuro la aplicación de Sweetcoin pero no sabes cómo hacerlo? Pues quédate en este vídeo porque quieres saber cómo hacerlo. Pues lo primero que tenemos que hacer para poder poner en modo oscuro Sweetcoin es irnos a la aplicación, ¿vale? Y aquí como vemos ya tendríamos nuestra aplicación en nuestro panel inicial de la aplicación. Vale, como vemos pues lo tendríamos en modo claro, ¿vale? Y pues puede dañar a la vista esto sobre todo cuando ya estemos en algún ambiente que no tengamos luz, ¿vale? Y entonces pues para poder cambiar esto tendríamos que irnos a la parte superior donde tendríamos nuestra foto de perfil o la letra de nuestra inicial de nombre de usuario, ¿vale? Pues una vez estamos aquí nos llevará a mi perfil donde tendríamos nuestro nombre de usuario, siguiendo, seguidos, plan, estadísticas, etc. Y bueno, pues tendríamos que ir de nuevo arriba a los ajustes, ¿vale? En el icono del engranaje y aquí tendríamos más opciones, ¿vale? Como vemos por aquí y pues tendríamos la opción de busca e invita a tus amigos, personalizar el icono de la aplicación, notificaciones y apariencia, ¿vale? Esto es lo que nos interesa, la apariencia y tendríamos tres opciones, la de automático, claro y oscuro, ¿vale? Pues ahora lo tendríamos en claro o automático y pues solo tendríamos que hacer clic en oscuro y como vemos poco a poco se irá oscureciendo la aplicación y ya lo tendríamos en modo oscuro. Así que si te ha gustado este vídeo no olvides suscribirte y si tienes alguna duda comentámelo en los comentarios. Adiós.